¡Ajá! Arranco con las noticias de orden mundial, internacional, local y lo que tú quieras. Porque estas noticias son las noticias que a usted le dan ganas de vivir y de salir adelante. ¡Sí, señor! Esto no está en vivo, esto es grabado. ¡Sí, sí, señor! ¡Whatever! La primera noticia. Epiléptico tuvo un ataque en una iglesia. Y lo golpearon al creer que estaba poseído. Los feligreses. Fíjate tú. Este hombre se llama Alusione Saturnino dos Santos. Alusione Saturnino dos Santos. Con ese nombre algo malo tenía que pasar alguna vez en la vida. Asistía a un oficio religioso en un templo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Cuando comenzó a tener convulsiones. Ahí estaba Jesucristo diciéndote, te quiero. Te quiero, te quiero. Empezó a tener como lo de eso que le pones como que le estuviera electricidad. Que metiera el dedo en el toma de corriente. Empezó a tener convulsiones. Y otros feligreses se arrojaron contra él. ¡Uh! Y comenzaron a golpearlo. Sal de ahí espíritu malo. Sal de ahí. Sal de ahí. Saca. Saca por allá. Golpearon creyendo que el diablo estaba poseso. O sea que el diablo lo había agarrado no por detrás, sino por delante. El hecho fue en el 2001. Mita. Ajá, Mita. Estás posesa. El hecho fue en el 2001. Y Dos Santos hizo una demanda judicial. Y ahora, justamente ayer, fue que el tribunal le dio la indemnización de 5 mil dólares que tiene que pagar la iglesia al señor. 5 mil dólares, que es poco. Porque al señor seguramente le dieron hasta con el banco a la iglesia. ¡El diablo aplasta al diablo! ¡El diablo que no! Y el señor, en un momento, ¿sabes qué? En los epilépticos momentos dicen, ajá, ¿qué pasó? Y en eso le dicen, mira, yo que no estoy poseso. Hay una pastilla que se me olvidó. ¿Cómo no haces esto? ¡Que pira! No, no, no. Pero, mire, señor Feligres. Mire, señor Feligres, que le haga una advertencia desde Guadalajara. Forever. Señor Feligres, si usted va a la iglesia de esa iglesia, que Dos Santos va a ponerse el manto azul, si usted le pica una parte del cuerpo a cierta hora determinada, si usted es una gente que le duele la cabeza normalmente, si usted es una gente que le da cosas, usted adviértelo en la puerta de la iglesia. ¡Mira! Ahí me da por rascarme hasta la tarde. No vaya a ser que esa gente lo vaya rascándose y le diga, ¡el diablo en la pierna! ¡Guau! Y lo muerda. Porque esa gente es así, esa gente es loca. Entonces, tengan cuidado. Adviertan a la iglesia. Dice, mire, señor padre, ven acá. Que yo, a veces me da por... ¡Sobájame! No es que tenga el diablo en el cuerpo, es que tengo un ángel que me arropa. Entonces, adviértanlo. Adviértanlo. Porque luego le caen a piña. La segunda noticia. Voy. Aquí dicen, rápido, dale. Confirme. Confirme la paternidad de sus hijos con un test express de ADN en la calle. Por las calles de Nueva York circula una camioneta llamada, ¿Quién es tu papá? Eso debería ser llamarse una novela. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? El nombre de mi verdadero padre es... ¿Qué os se ofrece allí? La posibilidad de descubrir cuál es tu verdadero padre. ¿Cómo las telenovelas? Tú de repente tienes un niño y tú eres un hombre rubio. Y el niño salió morenito. Tú le dices, niño, yo te quiero mucho, pero no lo sé. Nació de noche. No sé si lo de nosotros es con sanguíneo. Entonces tú le dices, niño, vente, vamos al camión que te voy a brindar un helado. Y te llevas al niño a comer un helado y le haces un test de ADN. Yo me imagino la cola de las mamás dándole la vuelta a la manzana para que los padres no descubran que son o no son sus hijos. Dicen, mira, Francisco José, ¿por dónde es que tú llevas al niño? ¿Por dónde es que tú llevas al niño? No, que le voy a un helado. ¿Un helado de dónde? Que te vi sacándole una muestra de pelo al niño para decir, ¿qué, qué? ¿Tú crees que yo soy una cualquiera? No, yo no soy una cualquiera. Yo soy una mujer fiel. Entonces la cosa está... Tenga cuidado con usted madre, usted madre neoyorquina, que nos ve de costa a costa. Tenga cuidado, no vaya a ser que a su hijo se lo lleven a hacer un examen este fin de semana. Si usted es fiel, como nosotros somos con usted, quédese entonces pegado porque lo que viene a continuación son las caras más guapas de Soy TV, Daniela Galón.